Vamos a resolver ahora este ejercicio cuyo enunciado nos dice que hallemos la ecuación del plano que contiene al punto P de coordenadas con respecto a la base canónica 2, 0 y 1 y que sea perpendicular a la recta que viene dada en forma paramétrica, a la recta R de ecuaciones paramétricas X igual a menos 1 más lambda, lambda es el parámetro, y igual a 2 más lambda y Z igual a 3 menos 4 lambda. Siempre es interesante empezar dibujando una figura esquemática para hacernos una composición visual de lo que se nos está pidiendo. Este es el plano pi cuya ecuación queremos determinar, lo contiene a un punto P y este punto P tiene coordenadas conocidas y la recta que nos dan es esa recta que es perpendicular, se supone, al plano pi. Bien, entonces, si tenemos la recta, un vector en la dirección de R, es, pues vamos a ver, llamémosle N, vamos a escribir aquí sus coordenadas, fíjemosnos que para eso hay que tener en cuenta que la ecuación en coordenadas, las ecuaciones paramétricas las podemos poner así, igual a 1 por lambda, igual a 1 por otro lambda, por lambda también, igual a menos 4 por lambda. Bien, los coeficientes que figuran delante de lambda son las coordenadas de un vector que tiene la misma dirección que R. Por lo tanto, ya tenemos un vector en la dirección de R. Bien, una vez tenemos ese vector, sabemos que la ecuación general del plano viene dada por pi AX más BI más CZ más D igual a 0. Y que A es igual a N1, B es igual a N2 y C es igual a N3. Por lo tanto, entonces, A es 1, B es 1 y C es menos 4. Luego, el plano pi viene dada por 1 por X más 1 por Y más menos 4 por Z más D igual a 0. Lo único que nos falta ahora es determinar el valor del coeficiente D. Para determinar D, imponemos que el punto P de coordenadas 2, 0, 1 está en pi. Entonces, 1 por 2 más 1 por 0 más menos 4 por 1, 1 más D tiene que ser igual a 0. Es decir, 2 más 0 menos 4 más D es 0. Luego, luego de ahí obtenemos que D es igual a 2. En consecuencia, la ecuación pedida del plano pi es X más Y menos 4Z más 2 igual a 0. Y hemos terminado. Bueno, espero que este pequeño problema os haya servido de ayuda para ir relacionando conceptos, atando cabos. Y hasta la próxima.